hola a tu ti fluti una vez más en terraria hardcore estamos siempre con mona mona de hola hola y donde nos quedamos vale viendo esto ya me acuerdo nos quedamos justo después de derrotar a a plantera y habíamos conseguido la llave del templo cosa que se supone que vamos a explorar ahora pero que también antes de luchar contra el golem quiero la armadura completa de tortuga y para ello necesitamos un total de tres lo cual para conseguirlo va a ser un coñazo pero antes de nada vamos a coger plantas ya que he visto que me faltan y que me faltan y la necesitaré ya está ahora 11 plantitas y de las otras creo que también las voy a coger vale en cuanto coja estas plantas lo que vamos a hacer va a ser irnos a la jungla y explorar el templo lo que pasa que creo que antes voy a probar un poco suerte un poco de suerte con tortugas a ver si encuentro y no solamente a ver si encuentro sino que además también me dan caparazones necesito solamente un par ya que ya que uno ya que uno de ellos ya lo tuvimos antes ya tuvimos suerte lo cogimos otra cosa es que realmente al final lo consigamos pero bueno ya nos preocuparemos de eso más tarde ahora primero lo primero vamos a coger un par de pociones como por ejemplo visión nocturna brillo alrededor ver enemigos que parece que hicimos pociones porque no porque no abusar un poco ver alrededor que más ya está no bueno y minar y de estas ya que tengo de sobra vale dicho y hecho esto o vámonos sé que también tendría que hacer una que otra habitación más pero bueno no tengo prisa así que qué importa sí que vamos a hacer una cosa más pero no sé si tengo pociones o no sé si puedo hacerlas mira me he quedado mulante vale fabuloso lo que pasa que esto es bastante peligroso pero bueno mala hierba y trozo podrido mala hierba tengo unas pocas vamos a gastar cinco y trozo podrido tengo las mismas que bueno vale vale está bien bueno ahora ya con esto debería haber más tortugas un poco peligroso pero bueno me vendes algo interesante o pura basura pura basura muy bien muchas gracias por nada como siempre bueno ahora sí vayamos para la jula ya se van a llover pues vaya de paso a ver si encontramos aún con otro corazoncito estará bastante bien y lo sabéis pues si tengo suerte ya que nada más que he conseguido encontrar hasta tres actualmente si me quedo por aquí también salen tortugas o no no parece no parece bueno light fluid ¿dónde está? estoy viendo light fluid en el aquí pero ¿dónde está? no lo veo hacia abajo desaparece ¿no? entonces estará arriba pero ¿arriba dónde? por aquí también desaparece entonces estará hacia la derecha no queda otra tortuga bueno el light fluid de donde esté no se va a mover bueno vamos a por la tortuga primero nada ah estaba aquí no era capaz de verlo fabuloso bueno ya tenemos más vida un mímico tengo lo de sí de momento tengo lo de gana más oro una daga mágica a buenas horas en fin no me lo tomo un mímico sí claro ¿por qué no? gancho doble bueno dale las tortugas estas es tan simple como no quieres luchar contra ellas porque quitas mucho aparecen por todos lados ¿quieres conseguir la madura de de tortuga? no encuentras ninguna y si encuentras no te van a dar nada qué rabia me da eso en fin bueno por aquí está el templo el cual entraremos cuando se me acaben todas las pociones no os preocupéis que lo haré este vídeo tranquilo mmm tortuguita muy bien no te van a dar nada 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 De momento estoy yendo por Life Fridge Aquí, lo veo De momento estoy yendo de manera erratica Para ver si encuentro tanto Life Fridge Como Como tortugas Cosa que bueno, de momento Oye, dos puntitos de vida Bueno, dos puntos, ya me entendéis Dos corazones más de Dos corazones más dorados De miel más bien, pero bueno Unas cuantas tortugas Sin suerte, pero Oye, esa es lo que se puede, ¿no? ¿Cuál es la que se me ha ido? Esta, ¿no? Qué diferencia de luz, eh Absurdo Un cojín Fabuloso Bueno, tonto, quita más abajo 132, eh Quita Ojo Me ha dado algo ¿Qué más ha dado? Un bulbo de plantera Bueno, de todo Sin más Bueno Un cojín Me falta la de luz propia, ¿verdad? Ya no ¿Life 3? ¿Dónde? He pedido el de los tesoros Ahí estás ¿Life 3? ¿Dónde estás? Que no te veo Ah, que estás aquí Vale, vamos a hacer un poco de limpieza rápidamente Un poco al azar Ya está Bueno, de momento hemos encontrado vida igual a la que habíamos encontrado hasta ahora No está mal No está mal Un life crystal que siempre viene bien Un cofre Una planta rara Pues Lo que pasa es que me salió de la jungla Otro life crystal Más trampas por allí Más trampas por allí Joder, no sé Y ahora voy a encontrar de todo Ahora que no busco, ahora voy a encontrar de todo Y otro cofre ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué? Pero ¿Macho? Bueno, no me quejaré, oye Siempre viene bien, pero Y aquí al menos Y ahora voy a buscar de todo Y aquí Lo que imraz Lo que más Es Que Y aquí K ¿Nada más? ¿Ningún cofre más? Vale, va Volvamos a la jungla Que nos hemos ido demasiado No sé ni dónde estoy Uf Vale, volvamos en línea recta Que de paso así exploraremos algo que no habíamos repasado aún antes Vale, ya suena a jungla otra vez No tenemos asunto con las tortugas, eh No voy a luchar contra el golem, os lo digo ya Voy ahora ya para el templo, ya que encima está al lado Pero no voy a luchar contra el golem hasta tener la armadura de tortuga Os lo digo ya, eh Ni siquiera debería entrar al templo antes de tener la armadura de tortuga Porque quitan mucho y la defensa que me da esa armadura va muy bien Pero bueno No, no voy a eller Zoom No voy a hacer esta armadura de tortuga Hombre, auto-light sprint Eh, eh, cuidado, cuidado Eh, la va No está mal No, vale, sí, quédate aquí, quédate conmigo Y no me dan nada Me has dado una buena hostia, pero aparte de eso, nada Y el life free, que estaba aquí hace un escaso segundo Lo he cogido Y no lo veo O se ha caído la lava, curiosamente, y ha petado A lo mejor está por aquí Oh, man He perdido el life free, fabuloso Ah, no Estaba justo ahí Ay, en fin No, no, no ¿Qué pasa? Nada, que no me ha conseguido otro caparazón Ni siquiera uno, ¿eh? Cuidado, escucho a una medusa Alejémonos Será un sitio terrible Para transformarme en piedra Y, bueno, ya sabéis No quiero morir Anda que dónde está el mercader... ¿Cómo te llamas? Mika Anda que dónde está el tío esta vez Bueno, va, vamos a entrar ya a jungla No tenemos suerte con esto, así que... Al menos no desactivaremos trampas Iluminaremos un poco Al menos a mi intención No te acusas lo que haga al final Un poco más Y, bueno... Ajá, bueno, ya sabéis Acuñé, ya sabéis Y, bueno, ya sabéis Te ayudó a hacer al final El mejor Y, bueno Pues quizás Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Vale, vamos Vale, vamos Porque si que hay muchos pinchos Y no me gusta Que verdad, donde se pone el tío también ¿Tienes algo útil? O bueno Yo-yo, forma C Que gracioso eres Bombas ¡Hombre! Esto me gusta Esto me está muy bien para mí Bueno, ya sabéis que esto es una versión light De la poción de revelar cosas Ok, me explico Que asco Bueno No cojo los cofres porque total, ¿pa' qué? No, no, no O ¡Hm! Vaya, un mímico Bueno, es lo que hay Así se desactivan rápido las trampas, ¿eh? Lo único malo es que para prevenir Y no aquí, sino de siempre, ya lo sabéis Tengo puesto para ver todos los cables ¿Y por qué los tengo puestos brillantes? Porque si los pusiera de manera normal, si no hay luz No los vería Por ejemplo, fijaos en este azul Bueno, en todos los azules Están brillantes Y si lo pongo en normal, aquí se ve más porque hay luz Pero aquí como no hay luz, no se ve Y si lo pongo así, pues está siempre oscuro En cambio así, aunque no haya luz, siempre lo veré Es un coñazo porque se ven rayas Pero No muero Cosa que está bastante bien, digo yo Vale 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 Vamos a preparar un poquito esto Antes que nada Ya que es zona jefe Vamos a quitar todos los cables Porque son muy molestos Y los pinchos también que los he visto ahora mismo No os hagáis ilusión que no voy a luchar contra golem Me gustaría Pero para evitar posibles desgracias No lo voy a hacer Me voy a aguantar las ganas Vale El tabernero insiste en que hable con él Pero no quiero No te voy a hacer una casa Lo siento pero no No me da la gana No me da la gana Bueno ya lo prepararemos ¿No? Sin total Vámonos Vendamos Y Volvemos otra vez También podría forzar a haber un eclipse solar Pero es muy peligroso Sobre todo por el tal Mod Aunque claro Como ahora tengo la autopista No es tan peligroso Hmm Hmm Y si consigo el sky Esa guadaña Pero es que antes quiero No, no Quiero Quiero el La madura de tortuga Y la voy a conseguir Más me vale Conseguirla Hombre Ha venido otra vez A veces no viene nunca Y otras veces viene De manera consecutiva Código 2 Oh que chulo Bueno Bueno Está bien Sin más Vale Vender 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 8 de oro 8 de oro Esto no lo tenía De antes Ya No está mal Muy feo Muy feo Así mejor Sin más Si O que no Vale Le queda muy bien A esto Entonces al otro Bicho también No ¿Y a esto? Esto sí A ver Esto es para invocar Al jefe Que lo llevaremos Encima Pero ya está Y esto es Para el El Pues hice El como se diga Solar No sé la palabra Ahora la verdad Vale ¿Cuánto llevo de vídeo? 27 minutos Sería muy fácil Y Bastante Lo que debería hacer Vamos Dejarlo ahora Pero quiero insistir Un poco Un poco más Para ver si encuentro Los bichos aquellos Vamos a hacer una cosa Lo que duro Una poción Vamos a dejarlo así Pero antes Voy a querer Otra cosa más Y es Esto Vamos a poner así También Y vamos a necesitar Una cosa antes Que para eso Tenemos que ir Al otro lado del mundo Que tormenta Si tuviera el unicornio Estas distancias Las podías recorrer Más rápido Pero bueno Vamos a ir a la hamburgia Para coger Un par de velas Y nos vamos a ir A la Si no me equivoco Si no me equivoco Las tortugas También aparecen En el En la superficie De la jungla Y solamente aparecen Las tortugas Y si no me equivoco Los monciélagos Y Y unos saltadores Ya tenemos una Bueno que técnicamente Aquí tengo que tener Muchísimo cuidado Porque aquí ya aparecen Los tíos fuertes De la jungla Después de matar a plantera Ahora después de matar Al golem Vamos a comprobarlo Ya pongo el espejo Por si acaso Ese es normal Eso es lo fuerte ya ¿No? Si Vámonos 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 No me fío un pelo Vale Vale Por lo dicho Vamos a la superficie De la jungla Y Vamos a aguantar Lo que dure Lo que me dure La poción De aumento De spawn De enemigos Un día Un video Lo dedicaré Un poco A explorar El desierto Para ver dos cosas Lo que hay Que hay en este desierto En general Y como queda Un desierto Bien hecho Al principio Mitad corrupto Mitad bendito Por curiosidad Lo que hay en este desierto Necesitamos Hay que que Ese es Vamos a preparar, voy a decirle así un poco la zona esta, vamos a poner simplemente unos tablones en línea recta y ya está. Vale, ya estoy viendo que están saliendo tortugas, muy bien, me gusta, se quedan los tablones o se caen, se caen los tablones y no se caen como algunos esqueletos, bien, bien, está bien, sin caparazón como siempre. Ya está. Otra tortuguita. ¿Para qué? ¿Para qué? Inmunidad ha sangrado. Vale, usamos la poción, cuando se nos caduque esta poción, esta no, esta poción dejaremos el vídeo. Va en serio. Aquí no han puesto los tablones para nada, vos lo he visto. Vamos. 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 No, si ahora que estoy en sitio Y ahora que estoy en sitio Ahora no me saldrán Ahí ya veo una Eso me gusta más Vamos a cogerla de aquí Ya que nos vamos a quedar aquí abajo No ha dado caparazón, ¿no? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? No, si en serio No me digas cara, no van a salir A ver, si me pongo arriba Si me pongo arriba Si me pongo arriba Si que salen No entiendo Bueno, quedémonos arriba Total, si saltan a por mí Las veré No, si me pongo arriba Vale, otro caparazón Vale, bien, nada más que nos falta uno ya A todo esto, ¿tenemos suficiente clorofila? Mira, la verdad, la clorofila es lo que menos me preocupa Sinceramente Vale, vale, vale No me quedan más Ah, sí, me quedan, sí Uño, yo Bueno, estos yo no se venden muy bien Bueno, también los puedo usar, ¿eh? Hacer un daño más que gente Caparazón, no sé, ¿pa' qué? ¿No vienen? Pues subimos No hay caparazón Tampoco hay caparazón Bueno, por lo menos ya están empezando a salir más tortugas Ya era hora Tampoco Nada Cuando uno no tiene suerte Estas cosas son necesarias, ¿eh? Lo siento En el próximo, ahora que estoy recordando Estoy casi seguro de que no tengo la clorofila Pillaré la clorofila que me falta en el próximo vídeo Y en el mismísimo próximo vídeo también Lucharemos contra Contra el golem Prepararemos la zona y lucharemos contra el golem ¿Cuánto me queda de enemigo? Un minuto ya Bueno, he conseguido un caparazón Sale más tortugas, guay, pero... Mira, el toro látigo Bueno, por lo menos con el... Con el... Con el banner Gracias, zombie Con el banner de la tortuga Por lo menos duran menos aún Esto se puede hacer más cómodo Poniendo unas trampas Automatizadas Te quedas en medio Y te tomas algo Mientras vas mirando Como vas consiguiendo lo que quieres Pero como soy un vago Hace un daño Más que decente un yo-yo, ¿eh? A lo mejor algún día... Ya sé que todo el mundo que hace vídeos de estos de Terraria Todo el mundo ha subido siempre a una serie de yo-yo Ahora que estoy pensando yo nunca la he hecho Es más, siempre hay menos precios... Excepto cuando salieron la primera vez en la serie original de Terraria 1.3 La que yo he robado, digo Excepto en esa ocasión Siempre los he más bien menospreciados Nunca los he usado Siempre he dicho que pegan mucho Pero es que realmente pegan mucho A lo mejor en el futuro La próxima serie que hagas sea... Terraria... Yo-yo El chico yo-yo Está la chica yo-yo Y el chico yo-yo Soy un viejo, tío Hombre, el TC caparazón Ya nos podemos ir Vamos a hacer un giro de paso Por si anda algo interesante Una llave o algo Por ejemplo No, no Y nos vemos por arriba Y así de paso Metemos unas pocas antorchas Aunque nunca se sabe Por lo menos He hecho un camino fácil Vale, vámonos Compromemos rápidamente Si tenemos la clorofila suficiente Y si no, pues En el próximo vídeo Ya sabemos lo que hacer Que bonito Ala, vendido Para vender Para guardar Para guardar Para vender Para guardar He hecho esto Tengo clorofila Creo que sí Creo que tengo más que suficiente De clorofila Vale, pues Hagámonos ya La puñetera armadura De tortuga Ya está Por fin La diferencia De 54 de defensa A 69 de defensa Son No solamente son Más 15 de defensa Sino que encima Cada pieza de armadura Cada pieza de armadura Te da El ¿Cómo se dice? Es material Para armadura escarabajo Que es la máxima defensa Que hay en el juego De armadura Que yo sepa Pues eso creo No Bueno Como detalle Vamos a hacernos Nuestra serrería Un maniquí de estos Vaya Y ponemos el ser Que estaba antes Ahí Y el otro ser Aquí ¿Por qué? ¿Lo veamos alguna vez? No ¿Voy a tener muchísimas armaduras? No ¿Todo por qué lo haces? Me hace ilusión Ya está No hay ninguna No hay mayor razón Me hace ilusión Y ya está Vale Pues Mira Y encima tengo bastante dinero Con la tontería No está mal No está mal Vale Pues el próximo vídeo Ya sabéis lo que va a pasar ¿No? Iremos a la jungla Iremos al templo Y lucharemos Contra el señor golem Papararemos la zona Por supuesto Y después lucharemos Contra dicho golem Y ya está Así que Yo creo que ya es momento De decidirse Y lo voy a hacer Y ya está Lo dicho No me alargo más Yo aquí tal cual Me Despido Pero como siempre Nunca con adiós Siempre con un Hasta luego 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 Luego